Vamos a darle un saludo a los que nos siguen desde las redes sociales, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Instagram, LinkedIn, Twitter, muchos seguidores de Twitter, mi página web, en fin, todas las redes sociales en donde yo estoy afiliada, www.rostapia.com enlace, free stream, allí de una vez se pueden conectar. Están viendo no solo en Panamá capital, sino en el interior, que eso me alegra muchísimo, incluso en el exterior. En el exterior hay personas ya que nos siguen y están al tanto de las transmisiones que tenemos y del avance de los niños en la lectura. La metodología va a ser la siguiente. Ustedes se van a presentar y van a decir de qué colegio puede que haya lectores aquí, que sean profesionales o que estén en la universidad, ¿no? Los niños para que la maestra vea que ustedes están asistiendo en nombre de su colegio y de su salón a una tarde de comentarios de lectura. En primera instancia yo quiero agradecer a todos aquellos que durante los cinco días de feria me fueron a visitar. Había unos que estaban todos los días estos lectores que estaban muy ansiosos de ver a su escritora porque solamente el contacto había sido virtual, aunque nunca se perdió esa comunicación estrecha entre escritora y lectores. Para que tengan una idea, de marzo del 20 a la fecha yo he dado más de 500 conversatorios, entre conversatorios y conferencias a través del internet. Yo no los he abandonado. Y en épocas donde todos estábamos encerrados, esa era una manera de compartir, una manera de hablar de libros, una manera de tener una comunicación bien amical con su escritora. Ahora yo quiero que se vayan presentando. Desconectan el micrófono, se presentan, dicen de qué colegio y vuelven y silencian el micrófono. Después cuando todos se han presentado, entonces veremos, piden la palabra, ¿no? Vamos a ver aquí. Galaxi 03 y tiene la mano levantada. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Amairani Rodríguez, del secto B de la Escuela San José de Benerdito, mi maestra es Yanmar y Aitán de Batista. Cómo no, muchas gracias. El siguiente, ustedes siguen así uno detrás de otro. Hola, me presento, soy José Ángel Mactágar, vengo de la Escuela San José de Benerdito y mi maestra es Yanmar y Aitán de Batista. Gracias. El siguiente. El siguiente, sigan así uno detrás del otro. Buenas tardes, maestra y compañero, mi nombre es Zahid Andrea, estoy en la Escuela San José de Benerdito. Y tú no tienes la cámara así, de viva, post y cara. Buenas tardes, mi nombre es Zahid Andrea, estoy en la Escuela San José de Benerdito. Cómo no, adelante el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Alba, soy de la Escuela San José de Benerdito y mi maestra es Yanmar y Aitán de Batista. Cómo no, gracias. Gracias. Sigan. Sigan presentándose. Hola, Rose. ¿Cómo estás? Hola, Relly. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero felicitar a los niños que están aquí, que tomaron una hora de su sábado para estar en mi maestra con su lectera favorita. Yo soy licenciada en inglés con énfasis en traducción. Actualmente me encuentro escribiendo la novela y pues con la ayuda de Rose, muchas gracias por todo el apoyo dado hasta ahora. Cómo no, gracias, Relly. Yo sé que dentro de unos años, estos niños también sea escritor. Porque eso dice dejarlo todo, dejar sus huevos, gastar en data para hablar de libros. Eso dice mucho de ustedes y de su maestra Yanmar y Aitán de Batista, a la cual yo felicito por esa vida de compromiso con la educación y con la lectura. Adelante. ¿Algún otro niño se quiere presentar o entramos de una vez a que hagan preguntas o comenten libros? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Guerrero. Soy de la Escuela San José de Bernardino, sexto B. Y mi maestra es Yanmar y Aitán de Batista. Cómo no. Adelante. ¿Quién más quiere presentarse o entramos a los comentarios? Hola, ante todo. Gracias, Rosa María, por invitarme esta tarde. También me complace mucho ver muchos niños en esta siembra de lectores. Creo que me recuerda un poco mi infancia, ¿no? Yo tengo ya 26 años y pues ya soy licenciada de negocios internacionales en mi estación hotelera. Y pues es mi primera vez y espero compartir con ustedes esta tarde. Isabel, bienvenida. Mira que yo creía que eras estudiante, yo no había leído el nombre. Así que parece que tuvieras 17, 18 años. Así es que me alegro que una joven como tú que tiene tanto entretenimiento y tanto también le dedique a la lectura. Eso dice mucho. Eso dice mucho. Tenemos esperanza en los niños y en los jóvenes. ¿Va? Muchas gracias. Cómo no. ¿Quién más quiere presentarse? O pasamos a los comentarios. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria de León. Yo ahora mismo soy mujer de César y ahí estoy debatiendo. Ah, ok, perfecto. Aquí hay otra persona agregándose. Si se quiere presentar, puede hacerlo de inmediato. Yo creo que los niños se han presentado casi todos. Lo que pasa es que aquí no tiene activado el micrófono. La persona que acaba de entrar. Si hay alguno más que quiere presentarse, adelante. Si no los niños, quiero preguntarle a los niños qué libro están leyendo. Porque con la maestra Yermari siempre se está leyendo. Adelante. Niños, ¿qué libro están leyendo? El arcoíris sobre el pantano. El arcoíris sobre el pantano. Ah, el arcoíris sobre el pantano. Esa es una novela muy hermosa. Esa es la historia de un niño con una condición de un leve autismo. Asperger. Pero es un genio. Y la maestra Carlota es la maestra sombra. Esa que construye un puente de amor para incluir a ese niño de una condición especial. Entonces esa novela es realmente hermosa. Todo lo que Mario consigue a través de la vida, lo consigue por su maestra. Es una novela que inspira. Hay algo que tienen que tomar en cuenta en la novela. Se dan cuenta cuando la maestra Carlota va a buscar a Mario en medio de una inundación. La crítica que hace ella a esas personas que botan la basura y después se les entra el agua en su casa, los inundan. Léanse con mucha atención esa parte para que ustedes no permitan que nadie en su comunidad tire basura en ríos o quebrada, porque después pagan las consecuencias. Adelante, también llega una persona aquí, si quiere presentarse. Ustedes pueden decir, los niños que están leyendo el arcoíris sobre el pantano, qué es lo que le ha llamado la atención. Puede ser el personaje de Mario, puede ser el personaje de la maestra Carlota. La maestra, digan qué les llamó la atención cuando comenzaron la lectura. ¿En qué página van? ¿En qué parte van? La maestra Yermari tiene una modalidad muy buena. Ella comienza a leer el libro en el salón. De esa manera, los niños se atrapan. A Dios atrapa la historia. Entonces van a su casa y siguen la lectura. Esa es una metodología excelente. Pero eso se puede hacer cuando el escritor o la escritora tiene la habilidad de atrapar al lector. Si no les da pereza, yo conozco, es importante que atrapen al lector. Vamos a ver los niños aquí. No tengan pena, pueden decir, o los adultos. Buenas tardes. A mí me gustó el personaje Mario, que estando enfermo de niño, se hizo alguien importante en la vida. Claro, sí. La maestra Carlota lo adoptó a pesar de su condición. Eso dice mucho de ese corazón lleno de amor. Y miren que eso en realidad no es una enfermedad, es una condición del espectro autista. Pero los niños con Asperger, cuando son adultos, son genios. Einstein era Asperger. Bill Gates es Asperger. Ellos tienen problemas para comunicarse. Ellos también tienen dificultad en el lenguaje figurado. Ellos hay que hablarles con palabras que reflejen la realidad de manera sencilla. Porque si ustedes usan una metáfora, lo más seguro es que no la entiendan. Entonces a ellos les cuesta comunicarse. Pero hay terapia social. Miren cómo Carlota le contaba historias para que el niño fuera adquiriendo esa empatía, que en ocasiones era difícil que sintiera. Y a él le costaba mucho expresar su sentimiento. Acuérdense cuando Carlota cae enferma, como él se fuga y va al hospital. Y por primera vez a su madre adoptiva le dice mamá. Y le dice que la quiere. En una parte muy tierna de la novela. Adelante niños, díganles qué les gusta de la novela. Reggie, Reggie está levantando la mano. Adelante Reggie. Hola Rose, yo en realidad tengo dos preguntas para usted. Sí. La primera es, ¿qué es lo que más disfruta cuando se reúne con sus lectores, ya sea por Zoom u otros medios? Bueno, lo que más disfruto yo es ese contacto escritor, escritora, lector. No hay distancias abismales. No hay escritor si no tienes un lector. El día que los escritores comprendan eso, serán un poco más humildes. Porque a veces, como son escritores, creen que están en los cuernos de la luna. No. Fuimos lectores y nos atrevimos a escribir. Pero si establecemos esa comunicación directa con el lector, promovemos la lectura. Esa comunicación de afecto yo la disfruto mucho y los niños saben que el sentimiento que ellos manifiestan hacia mí es altamente correspondiente. Muchas gracias, Rose. La segunda pregunta es, ¿qué les motiva a realizar sus encuentros con los lectores cada vez? Bueno, para que ellos sepan que soy una escritora de puertas abiertas. Puertas abiertas porque si ellos dicen, yo estoy leyendo una novela y quiero comentar esta parte que me gustó mucho, que me conmovió. O yo he vivido algo similar. Ellos saben que el primer mes, el primer sábado de cada mes, Rosmarie Tapia abre no solo su puerta, abre sus brazos en ese abrazo solidario con el lector. La diferencia, la gente dice, ¿por qué los lectores se vuelven locos con Rosmarie? La quieren tanto. Porque es correspondencia. Imiten y sean bien cordiales con los lectores. A veces son displicentes. Nunca, nunca. Esa actitud es correcta. Muchas gracias, Rose. Bueno, a la orden. Los niños. Vamos a ver, mis niños. Atrévanse a hablar. Aquí, Zahid. Tiene la mano levantada. Zahid. Una pregunta. ¿En qué año publicó la novela El arcoiris bajo el pantano? Bueno, me la publicó ahora, en tiempos actuales, distribuidora Lewey. Pero cuando yo inicié, yo publicaba mis propias novelas. Porque cuando tú empiezas, el editorial no va a arriesgar su dinero. ¿Qué tiene que hacer el escritor? Publicar él por su cuenta para demostrar que tiene éxito. Entonces, los editoriales sí van a decir, bueno, aquí no voy a arriesgar mi dinero. Es una escritora comprometida. Tiene lectores. Mi inversión está garantizada. Así que eso es todo un juego que tiene que hacer. El escritor tiene que atreverse a publicar, confiar en su obra. Después, entonces, todos los demás van a querer publicarle. Vamos a que aquí, Galaxy 03, José Ángel. Cualquiera de los tres, aquí hay dos, Galaxy 03. Y Sanzo, adelante. A mí me llamó mucho, a mí me llamó mucho la, a mí me llamó mucho sus novelas. Y en la novela El arcoiris sobre el pantano, me aprendí sobre la, cómo nosotros adoptamos a los niños. Sí, la maestra, la maestra, la maestra sufre una desgracia, su hijo muere. Ella cuando vio que Mario estaba abandonado, la mamá había muerto, el papá también estaba en indefensión. Esa maestra le ofrece su hogar. Una parte muy hermosa de la novela. Ustedes saben en el orden que ustedes levantaron la mano. El que la levantó primero va y así va el otro y va el otro. Adelante. Ok, yo tengo una parte que me impactó sobre la novela El arcoiris sobre el pantano. Y fue cuando, cuando la mamá de Mario se fue al hospital cuando ella estaba embarazada. Sabiendo que hay un riesgo de que ella pueda morir. Pero igualmente se arriesgó y al final pasó lo que no debía pasar. Sí, esa fue una parte triste de la novela y sobre todo que se quedaron por la investigación que hizo Carlota. Si no, el niño hubiera creído que la mamá lo había abandonado. Y no fue que lo abandonó, fue que murió. Señora Ros, le tengo una pregunta. ¿Qué le esperó hacer novelas y en qué año empezó? En el 2000, yo siempre quise escribir debido a mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura. Mi primera novela fue sobre la crisis de la dictadura de Noriega. Comencé a escribir en el 2000 porque yo me retiré en diciembre del 96, pero me enfermé. Pero todos esos años yo me preparé para que cuando yo fuera a escribir una novela, fuera una novela digna. Una novela que le gustara al lector. Vamos a ver aquí. Adelante. Y saber si quiere hacer una pregunta, la puede hacer también. Un adulto, un niño, un adulto, un niño. Ok, tengo otra pregunta. Tengo una pregunta. ¿Usted es que se inspiró para hacer la novela Roberto por el buen camino? En un delincuente juvenil que tuvo una discusión con un taxista y el taxista lo iba a golpear. Y yo vi el nivel de inconsciencia de ese chico. Yo quise hacer un llamado para que ellos supieran si tenían la oportunidad de retomar el buen camino. Buenas tardes. Ajá, dígame amor. Le tengo una pregunta. ¿Qué le inspiró a hacer la novela del árbol sobre el pantano? El arcoíris sobre el pantano fue una maestra que me dijo que tenía un alumno que era un genio. Pero el niño no se comunicaba, ni tan siquiera la miraba a la cara. Y yo hice un estudio y digo, este niño va a tener una condición autista. Entonces conversé con mi sobrino que es maestro en Canadá y me dijo, es Asperger. Y entonces comencé a hacer la investigación. Incluso hice dos entrevistas con chicos con Asperger. Asperger, que fue difícil porque ellos no se comunican mucho, pero lo logré. Ok, gracias. Cómo no. Buenas tardes. ¿Cuántas novelas en total ha escrito? 26 novelas. Vamos a ver aquí, creo que Isabel quiere hacer... Vamos a darle a Isabel y después siguen los niños. Hola nuevamente a todos. En verdad me conmueve mucho verlos conectados. Porque me acuerdo cuando era chica y leía... Y nunca tuve la oportunidad realmente de conocer en persona a Rosemaría Tapia... Marita, que perdón, que era una de mis escritoras que más admiraba en ese momento. Porque libros como Niña Bella, como Roberto por el Buen Camino, pegaban mucho a mi vida personal. Yo en una familia bastante grande, somos diez hermanos. Y crecí con muchas cosas que sabía que educándome y yendo hacia adelante podía conseguir todo lo que quería. Y pues la última vez que fui a la Feria del Libro, pues tuve la oportunidad de conocer a mi escritora favorita panameña. Y pues ella me dio la oportunidad de leer estos dos libros que terminé de leer hace poco. Y me pega mucho a mi vida personal porque hace pocos meses realmente sentía que la noche duraba para siempre. Y cuando ella me dio estos libros, leí el título y me decía, la noche no dura para siempre. Y pues para mí era un momento muy difícil. Y me vino mucho porque me di cuenta que en cualquier situación, no importa qué tan difícil sea en tu vida... Pues al final eso, la noche no dura para siempre y como... No sé si le había leído el libro o no le quiero hacer spoiler. Pero ver cómo Bachira en medio de todo ese sufrimiento que tuvo, pudo ver la luz al final del día. Y robarse de personas que la querían, la amaban. Pero también tuvo muchas piedras en el camino y muchas personas que tal vez no le desearon el bien. Y luego, por ejemplo, la trilogía, pienso, espero que venga un tercer libro. Pero el segundo libro donde comentaba, son las noches, se observan las estrellas. Yo recordaba mucho que yo tengo un balcón y yo veía las estrellas al final, en la noche. Y veía como que eso me inspiraba mucho a sentir que yo podía seguir adelante. Entonces, a veces como niños, pensamos que si nos esforzamos mucho, siempre vamos a tener todo y con el esfuerzo. Pero la vida real es dura. Cuando ya creces, es duro. No es fácil. Llega un punto en tu vida que no todo te va a salir como tú quieres. Como Bachira, no quería tampoco que le pasara lo que le pasa a su hijo. Y a mí, en personal, pues tuve un momento en mi vida que las cosas no me salieron del todo bien. Y pues esto realmente ha sido algo como una impresión muy buena. Y realmente, pues te querían hacer, no sé, no sé, Mari, por darme este libro. Y por haber permitido, pues, que tener esta voz de aliento que realmente necesitaba. Ya me conmueve mucho verlos. Porque a mí me hubiera encantado tenerse edad y tener este tipo de... Nunca es tarde, nunca es tarde, jovencita. Miren, en esa metáfora, la noche no dura para siempre. Por dura que sea la adversidad, siempre llega el amanecer. El amanecer de un nuevo día. Y cuando yo escogí el título de la continuación, yo dije, si no fuera la adversidad, si no fuera la noche, no sabríamos con cuántas personas contamos. Porque solo en los problemas, en la adversidad, tú vas a saber con quién cuentas. No importa que sean pocos, son tus verdaderos amigos. Esas son las estrellas. Y la parte de la familia, porque a veces no toda la familia te apoya en adversidad. Y hay una parte muy bonita cuando ella le dice a Juan que su mamá le decía que en el pantano de la adversidad podemos encontrar la semilla de la felicidad. Ella en ese pantano encontró a un hombre como Juan, con un amor incondicional. Me alegro muchísimo que te hayan gustado esas dos novelas. Y posiblemente tengo varias novelas en evolución que vienen de segundas partes. Pero yo estoy segura que esa novela va a cerrar con una trilogía. Como la que viene el otro año, que es el poder desenmascara, se presume culpable, viene y cierra la trilogía. Por ahí vendrá. Niños, adelante. Daniel, que está con la manito levantada para que haga su comentario, su pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué día o en qué año sacó la novela El arcoíris sobre el pantano? El arcoíris sobre el pantano, ya tengo 26 novelas. Si tú abres la novela, en la página de los créditos dice derecho de autor. Ahí está la fecha. Pero puede haber sido hace ocho años, más o menos. Pero siempre cuando usted abre un libro, busque debajo, detrás del título, dice crédito. Ahí dice, ¿cuándo se sacó el derecho de autor, ya abajo, cuándo se publicó? A veces son ediciones porque el arcoíris sobre el pantano, les voy a decir cuántos. El arcoíris sobre el pantano tiene bastantes libros, copias. El arcoíris sobre el pantano tiene como 20.000 copias en la calle, así es que se van sacando diferentes copias. Pero dice derecho de autor, ese fue cuando se tramitó el derecho de autor. Vamos a ver aquí. Aquí, para ver. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta? Vamos a ver cuánto tiempo. Sí, porque tenemos tiempo todavía. Miren, a mí me resultó una gran sorpresa de que muchos adultos no sabían que Roberto por el Buen Camino tenía continuación. Sin embargo, los niños todos sabían que Roberto por el Buen Camino tenía la continuación 20 años después. Y todo el mundo, ¡guau! Entonces, eso es para que ustedes vean, eso es para que ustedes vean que los niños, como están en las redes sociales y en las transmisiones y en las puertas abiertas de Zoom, están al tanto de todo. Y entonces había gente que se llamaba las de la pandemia, 20 años después, la burbuja invisible y solo en la noche se observan las estrellas. Pero los niños todos estaban al día. Vamos a ver si hay unos que se han conectado, a lo menos tienen dificultades con el internet. Bueno, pueden presentarse, aquí no se llega tarde, aquí es una casa virtual abierta que pueden llegar a cualquier hora. Zahid, adelante. Eso está bien. Una pregunta, ¿en qué se inspiró en hacer la novela Los Misterios del Olvido? Los Misterios del Olvido, el señor pierde la memoria. Pero, ¿cómo surge esta novela? Les voy a decir cómo surge esta novela. Yo estaba en la clínica y escucho. Dice, mi papá perdió la memoria. Y la muchacha de al lado le pregunta, ¿es Alzheimer? Dice, no. Y yo pensé que era un anciano y salió un hombre como de 55, 56 años. Y eso es muy raro. Entonces yo me pregunté, ¿por qué está con la hija y no con la esposa? Entonces yo lo puse viuda. Que él olvida, se olvida de todo, menos de su primera novela, Margarita. ¿Por qué olvidó que estuvo casado, que tuvo dos hijas? ¿Olvidó que le robaron la empresa y no olvidó a Margarita? Esos son los Misterios del Olvido. ¿Quieren saber? Se lee la novela. Allá adelante, vamos a ver aquí. ¿Quién quiere presentarse de los que llegó de último? Para que la profesora Yasmari ve el video y sabe quién asistieron. Acuérdense que para salir hay que presentarse o hacer una pregunta. Si no, no salen. Aquí si quieren salir en el Zoom, tienen que participar. A mí no me gusta ese Zoom de ventanita, porque eso no me gusta, es antiestérico. El que habla se ve. Adelante. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a preguntar? Vamos a ver. Isis Deniz, ¿no se ha presentado de Isis? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Núñez, pertenezco a grado sexto B con la maestra de Maris Gaitán de Batista. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que le inspiró a escribir la novela La raíz de la hoguera? Bueno, La raíz de la hoguera fue un sueño. En vida de mi madre yo le había prometido ir a Italia a buscar mis raíces. Y yo sueño que estoy en un cementerio buscando los apellidos de mis antepasados. Y me detengo ante una tumba y persigo estar sobre mi propia tumba. Y en la lápida de la finada estaba mi fecha de nacimiento. Había muerto mi fecha de nacimiento 500 años atrás. Entonces, cuando yo desperté, digo, aquí hay un tema para una novela. Grabé el sueño y después desarrollé la estructura de la novela. ¿Quién va a hacer preguntas? ¿Aquí hay alguien? Bueno, buenas tardes. Nada. Kenny estaba por hacer una pregunta. Kenny, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar, Kenny? Kenny, ¿qué quieres preguntar, Kenny? Sí, mira, te voy a explicar. Mario tenía una condición, no es una enfermedad, es una condición. Entonces, esa condición que él tenía de tipo neurológico le impedía expresar su sentimiento. Pero eso no significaba que él no sintiera. Entonces, con la terapia que él recibe, él va mejorando todos esos aspectos. Muy buena pregunta, Kenny. Gracias. De nada. Tengo una pregunta. Sí, dime. Activa, activa. En el estudio sobre el pantano, ¿todos los personajes son ficticios o son reales? No. Los personajes son ficticios. Esa es pregunta de escritor. Los personajes son ficticios, pero están basados en una investigación que yo hice. En el niño que cuenta la maestra, que era muy inteligente, un genio, pero que no se comunicaba. Y después en el estudio que hice yo de lecturas, entrevistas con personas con esa condición. Entonces, yo creé en los personajes. Y los personajes se crean con palabras. Adelante, vamos a ver quién más. Aquí ha estado muy animada la tarde. Todavía tenemos unos minutitos. Sí. Adelante. ¿Quién quiere preguntar, participar? Yo quiero mandarle un saludo a la maestra Yermari. Los alumnos de la maestra Yermari nunca faltan. Muchos no tienen el tiempo, pero la mayoría responde. Yo tengo una pregunta, Ros. Yo vi una entrevista que tú comentabas sobre cómo construías los personajes. Cuando construías los personajes, tú te imaginabas el color de su cabello, su estatura, su clase social. Entonces, ¿qué técnicas utilizas para construir personajes? Además, en la investigación, obviamente. Sí, mira. ¿Pero qué técnicas utilizas para construir tu personaje? Primero que nada, yo me imagino al personaje. Yo le pongo fecha de nacimiento. Incluso signo zodiacal, sobre todo cuando es adulto, para saber cómo se va a comportar. Tú no has visto novelas donde todos los personajes se parecen y se parecen al autor. Yo no quiero eso en mis personajes. Entonces, yo me imagino una chica bonita, así como tú, pelo castaño, joven, profesional. Y pongo, aunque no lo ponga en la novela, ojos café, piel blanca. Yo pongo en mi ficha de personajes. Yo me imagino al personaje. Y cuando ya lo tengo visualizado, le pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente, así se llama el personaje. Así de sencillo. Entonces, el personaje, una vez construido, tiene que ser fiel su diálogo con la educación. Tú no puedes poner a un delincuente como Tupi a hablar como el decano o como el rector de la universidad. Entonces, tienes que buscarle el parlamento, el diálogo a cada personaje. ¿Cómo actúa el personaje? No digas que es un canalla, que es un miserable. Ponlo a actuar. Y el lector va a llegar a la conclusión sin que tú se lo digas. De esa manera, la novela se siente más real. Entonces, esa es una manera que utilizo yo para construir los personajes. Puede que yo no ponga que la chica tiene los ojos verdes, pero yo en mi ficha, porque tú tienes que conocer a tu personaje. Si tú conoces tu personaje, la novela se desliza. El personaje actúa, el personaje habla. El personaje sufre, siempre, porque tú conoces al personaje. Si es un personaje que tú no pones ningún dato, va a ir, la novela va a ir, la novela va a ir de mal en peor, no va a avanzar. Y tú dices, me bloqueé. No conoces al personaje. Y no lo puedes poner a actuar. Buena pregunta. Pregunta de escritora. Una pregunta. De la 26 novela que ha creado, ¿cuál es su favorita? Vida de compromiso. La novela que yo le hice a mi madre. Esa es mi novela favorita. Es una novela con mucho sentimiento. Es una novela de una educadora con seis hijos que nunca descuidó a sus hijos, pero que se volcó en la educación para dejar un legado en la comunidad. Entonces, es una novela realmente hermosa. Y es una novela de mucha opción. Esa es mi novela favorita. Adelante. Estos niños participan muy bien. ¿Se acuerdan cuando comenzaron? Cuando comenzaron no se atrevían mucho. Ahora ya han leído, están más sueltos, se expresan muy bonitos. Ya han entrado en confianza con la escritora. Saben que la escritora es su amiga. Eso es bueno. Adelante. Haga la pregunta. Buenas tardes, señora Rosa María Tapia. ¿Qué novela le duró más hacer? La raíz de la hoguera. Y te voy a decir por qué. Porque tenía que encontrar la armonía entre el tiempo de ahora, el contemporáneo, y el tiempo de la edad media. Porque esa mujer había nacido 500 años antes. Y la mujer contemporánea iba a completar, a concluir el legado. Encontrar armonía entre esos dos hilos narrativos. Pero eso fue como hacer una maestría. Yo me acuerdo que mi asesor literario me decía, tú puedes, nada más tienen que esforzarte. Entonces yo comencé a leer muchas novelas y escritos del medievo. Porque yo tenía que poner a esa mujer a hablar como una mujer medieval. La raíz de la hoguera. Esa fue la novela más difícil para mí. Ya la continuación, porque tiene continuación. El crepitar de la hoguera para mí fue muy sencillo, porque ya había encontrado la armonía. Vamos a ver aquí, ¿quién tiene la manito levantada? Ya de grabación, pero comenzamos antes. Y ninguno le ha mandado saludos a la maestra que va a ver este video. Díganle lo contentos que se sienten de estar conversando con su escritora sobre sus lecturas. ¿Quiénes de ustedes ya terminaron de leer el arco iris sobre el pantano? Levanten la manito. Oh, pero es que bastante han terminado. Qué bueno. Quiere decir que les dan todo un trimestre, pero ellos se lo leen pocos días. Eso significa que la lectura los atrasó. Nueve participantes levantaron la mano. Imagínense, casi todos la han terminado de leer. Yo quiero hacerles yo una pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de el noviazgo cuando Mario se enamora de Denise? Él no sabía ni cómo enamorar a una mujer porque le costaba comunicarse. ¿Y se dan cuenta cómo Denise lo ayuda? Esa es una parte muy... Y él la quería muchísimo. Entonces, cuando él deja la vicepresidencia del PAN para administrar la financiera de los pobres. Él no decía eso delante de Carlota porque Carlota le da con el zapato. Pero las últimas palabras de Mario en la novela, donde habla de la esperanza, que ahí lo esperará a todos, al final de la montaña, donde se encuentra el arco iris. El arco iris representa en la novela la esperanza. Y el pantano, todas las dificultades que pasó ese niño cuando vivió en la calle. ¿Se acuerdan cuando se encuentra con su amiguita que le daba de comer? Él comía nada más una empanada al día. Y esa se la conseguía su amiga. Y él después, ¿cómo se encuentra con ella? ¿Se acuerdan el señor que era adicto, que lo protegió de los asaltos de los delincuentes? Después, Carlota hace que se rehabilite y trabajaba en la parroquia. Es una novela que tiene muchas vertientes. Es una novela realmente hermosa. Vamos a ver, Daniel Isis, vamos a ver quién, vayan poquito a poquito para concluir con ustedes, con las preguntas. Adelante. O fue que les quedó la mano levantada de que habían leído la novela. Vamos a ver. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Si no, las últimas palabras y nos despedimos. Porque yo voy ahora a editar el video. Se los mando al WhatsApp donde. Si alguno no está en el WhatsApp y un compañero recibe el video editado, compártalo con su compañero. Hay que ser solidario. Andrea, adelante. Sí, dígame. Dígame. Haga la pregunta. Me pregunté si en alguna novela aparece algún animal. Sí, cómo no la de. Niña Bella, cuérdate el perrito de ella, Cochito. Si quieres ver el amor de una niña por su perrito, compra niña bella. Ahí está el perrito que ella lo llamó Cochito. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Adelante. No desperdicien el tiempo que ya se nos está agotando. Yo tengo una consulta. Bueno, pregunta, consulta. Ajá. Me comentabas que normalmente no diseñas tus portadas, pero me doy cuenta que por lo menos tus portadas, aquí voy a dar un ejemplo, tus portadas, o sea, van muy de la mano a lo que vas a leer. Entonces, ¿qué piensas de esta parte? De que a veces tú ves, lees la portada, lees lo que es la descripción de la novela, pero cuando ves no tiene nada que ver con eso. No digo de sus novelas, no digo de sus novelas, sino que cómo piensa en general, cuál es su... Pero es que te voy a decir, mi sobrino Kevin Reimer hace la portada, conoce bien el argumento. Entonces, él hace tres ofertas. Entonces, yo escojo la que tenga que ver más con el argumento. Incluso yo le puedo dar elementos. Entonces, él despliega toda su creatividad. En el teléfono se enmascara. Tú ves que es un hombre que está levantando la mirada así, y tú ves, y tú sientes que la máscara se está cayendo. Esa es una portada excelente. Entonces, cada portada tiene su significado. Yo he visto eso, lo que tú dices, a veces ponen un cuadro, y el cuadro no tiene que ver nada. Porque Mujeres en Fuga sí es un cuadro de Manuel López, pero tiene que ver con la novela Mujeres en Fuga. Entonces, la portada tiene que estar acorde. Lo primero que ve el lector es la portada. Después se fija en el título, que es muy importante. Voltea, lee la reseña, y abre el libro para ver cómo comienza. Ese es el lector de ahora, un lector exigente. Y si comienza, que por todos es sabido, que es ya ahí, terminó, cierra el libro, y perdiste al lector. Bueno, yo creo que con esta pregunta tan buena, vamos a cerrar el conversatorio de hoy, a menos que haya llegado alguno que no se haya presentado. Yo creo que todos se presentaron. Ya saben, el próximo mes vamos a tener la oportunidad de que una profesora especialista en comprensión lectora, diga cuáles son los fundamentos para que ustedes comprendan. Aunque los estudiantes de Jet Mari, ella les explica muy bien. Pero el conocimiento nunca es de más. Vamos a ver, Zahid y Astrid. Hagan la pregunta. Unas palabras. Ah, perdón, dígame, sí. Cuando leemos su novela nos inspira y nos motiva y también aprendemos. Y también nos ayuda a enfrentar algunos temas y a saber que los retos los podemos superar. Ay, qué bonitas palabras, te felicito, bellísima. Y quién más, Zahid, también quería hablar y con Zahid cerramos. Unas palabras. Dígame, dígame. Que usted con su novela nos ha inspirado y nos ha enseñado lo que es la vida y cómo es. Porque la vida es dura y no siempre será fácil. También nos ha enseñado que nosotros debemos ser lectores expertos y que algún día seremos unos escritores o lectores expertos como usted. Ay, pero qué belleza. Estos niños se expresan muy bonito. Bueno, hasta el próximo mes, un fuerte abrazo y agradeciendo aquí a Isabel, a Reggie, a los adultos que hacen que este convivio con niños sea mucho más interesante. Hasta siempre.